¿Dónde vas? ¡Bájate! ¿Dónde se van a acomodar, güey? ¿Para emboscar o qué? Ahí está el convoy, güey. No todo está agronado. ¡No mames, no! ¿Qué? ¿Quién pico? ¡Qué pendejo que abierto la bazooka, güey! ¡Pues yo, güey! Ahí decía que hiciera lo que pudiera, güey. Que les tirara. Es que ya no me gusta jugar GTA, ¿vale? Muy bien, chicos, muy bien. Farmeando, farmeando, veo. GTA, Henshi. Farmeando ira. Son hackers. Recuerden que buscan las cosas fáciles. Que ya no quiero jugar esta mierda, güey. ¡Ay, Luis! Dijiste que ibas a entrar a Minecraft y no has entrado. Pobre pico, se está haciendo la casa solito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tope! ¡Tope! Entra al Minecraft y truénale todo a la pinche casa ahí al güey este. ¡Oh! ¡A mí no el toño! ¡Mames, Tope! ¡Oh! ¡Cuál, cuál! ¡Oh, no mames! ¡Chinga ese instruyente! ¡El camión no se lo chinga! ¡Mijan! ¡No me atrapé! ¡No me atrapé! ¡No me atrapé! ¡Vamos a curar! ¡Vamos grabando verlo, puta madre! Este güey se va a hacer milioso. ¡Jajajaja! ¡No! ¡Vamos a salir de aquí, güey! ¡Ay! ¡Yo me voy a la madre, güey! ¡Pinche cabroneta, güey! ¡Ese cabron está bien chetado! ¡Pinche cabroneta, güey! ¡Ese es la que es la pinche esa! ¡Ese güey sí trae ibas! ¡No como Toño, pinche malo de una luz! ¡Ese es la puta! ¡Pinche, güey! ¡Apenas le iba a decir, güey! ¡Tenía la cabeza y que me da a mí, güey! ¡Dem... ¡Güey! ¡Mi mamá! ¡Me hizo dar una marometa y que me retacheó el tiro en la cara, güey! ¡Madre, güey! ¡Como diez veces esta puta misión! ¡Oh! ¡Helicóptero, Ibai! ¡Helicóptero atrás, güey! ¡Helicóptero atrás! ¡Helicóptero atrás! ¡Helicóptero! ¡Es que te apodiste grabadora! ¡Vanza, avanza! ¡Helicóptero! ¡Por diablo, güey!